Entonces, de los cambios, de los avances que has encontrado en Carla, ¿cómo ha impactado, cómo ha influido en la relación? De una manera muy positiva, ahora ya le dedicamos tiempo tanto al trabajo, a nuestra vida personal y literalmente después de nuestro problema conocí a otra mujer. Estoy enamorado de mi esposa porque es otra persona, es otra mujer, una mujer comprensiva, una mujer que admiro, que amo, me gusta estar con ella. Tanto es así que estoy aquí en su sesión. Entonces, soy muy introvertido, yo soy una persona muy introvertida. ¡Ah, de veras! Y es muy difícil que yo exprese verbalmente mis sentimientos. Puedo darle un beso, puedo darle un abrazo, pero difícilmente lo digo. Y a los terceros, pues aún más. Y tú dices que a tus amigos les platicabas también. Sí, claro. O sea, antes era como que, ay, pues yo en mi círculo de vida, en su círculo de vida, actualmente es de que voy y les digo, no, pues vamos a hacer esto, vamos a jugar fútbol, o no sé, voy a ir al gimnasio. Ok, sí, pero es que voy a ir con mi esposa. No puedo venir. O, pues voy a ir con mi esposa. O fui con mi esposa. Sí, fui con mi esposa. Y antes no la acostumabas a hacer. Así no la acostumabas a hacer. Entonces, su cambio de actitud, su nueva como energía, no sé, me ha motivado mucho. ¿Antes no tenías energía? No, antes era, era muy triste, era, a veces se preocupaba mucho, a veces yo sentía que, no se sentía a gusto, pero no sabíamos. Era más aprensiva. Era muy aprensiva, demasiado aprensiva. O sea, todo era, este, tronarse los dedos, qué va a pasar, siempre especulando, será o no será. Y ahora ya no, ahora, la vida es de, pues si, si vamos a irnos de viaje, pues nos vamos de viaje. O sea, no pasa nada. Ay, qué bien. Si regresamos. O sea, ahora está como más feliz. Sí. O sea, como que ha encontrado un equilibrio, este, tanto en lo laboral, en lo personal, en lo sentimental. Entonces, eso es. ¿Haces creer? ¿Antes no llevabas un equilibrio, no, Carleta? No, porque, como te comento, yo tenía adicción al trabajo y eso nos pegó muy duro en como matrimonio. Y eso, a mí se me dio con, cuando empecé a trabajar en urgencias. Ajá. Entonces, yo me sentí de repente muy apegada a mi trabajo de urgencias. Antes no lo era, yo no conocía esa parte de mí. Ah. Llego a trabajar a esa área y te encerronas 24, 32, 36 horas, este, y ya nada más le decía, ¿Sabes qué? Este, no voy a trabajar, este, no voy a ir a la casa porque me voy a quedar a cubrir. Ay, ¿sabes qué? Es que no llegó la siguiente persona. Ay, ¿sabes qué? Es que ocupamos dinero y voy a trabajar más. Y ocupamos dinero, y ocupamos dinero. Y ahorita es así como que, pues sí, sí, o sea, el dinero siempre se necesita, pero ya no es la llave la felicidad. Entonces, tú te podías estar, este, estoy entendiendo bien que tú podías trabajar hasta 36 horas. Sí, durmiendo dos, tres horas. No había tiempo. Eso afectaba a la relación. Claro. Porque, pues, no estaba. Entonces, yo llegaba el momento en que, llegaba yo a mi trabajo, este, y pues ella no estaba. Y hablaba, oye, ¿qué pasó? Es que tengo que cubrir al momento de estar. Yo le dije, no, pues, habíamos quedado aquí, íbamos a ir a comer, íbamos a ir a cenar. No, pues, es que, ni modo que deje yo la buena. Entonces, digo, bueno. Bueno. Ajá. Entonces, pues, sí caímos en... Ya te mataba la onda, como dicen ahora. Entonces, pues, me quedaba decir, bueno, pues, me quedaba viendo la tele. Entonces, eso sí nos mermó mucho. Y ahí fue donde se... Ahí fue donde. Fue como que una ruptura donde yo dije, no, pues, ella solamente, pues, está muy interesada en su trabajo. Y, pues, eso se lo reconozco. Y, pues, no se puede, no se puede vivir así. O sea, ¿por qué? Porque no estaba la persona que... Es como si a la persona que amaras no la tuvieras años. Ajá. O sea, porque sí la amas, pero no es nada. Entonces, dices, ¿de qué me sirve, no? Y ahora, pues, ya no, o sea, ahora nos organizamos y creo que ya hay más que punto. Y hasta viajan juntos. Sí, viajamos juntos. No, antes para viajar era dificilísimo. De hecho, él se iba a su... a casa de sus papás, porque él no es de aquí. Él se iba y yo no lo acompañaba, porque tenía que trabajar. Y ya está a veces de, ¿sabes qué? Voy a pedir vacaciones para que nos vayamos a ver a tus papás. Ah. O sea, pero y con gusto, o sea, y lo hago con gusto. O sea, antes era así como que, ay, no, ir a ver a la familia de nada. Y ahora es, no, sí, vamos, y me divierto y disfruto. Cosa que antes no. Y ahora ya platicame cómo has vivido, cómo has vivenciado tú esos cambios, esos avances a partir de tu sesión que fue hace... Tres meses. Tres meses. Tres meses, este... No, pues sí. Al principio uno dice, ah, todo sigue igual. No te vas dando cuenta. Pero van pasando las semanas y ves que los problemas ya no te... ya no te pegan tanto. O alguien te platica un problema y buscas la forma de decirle, pero es que todo es por algo, todo es para bien. O sea, te comento, mis meditaciones ya no las, no las hago intencionalmente, me llegan solas. Y este, y ya no me dan sensaciones de miedo. Ok. Eso, eso está padre porque antes sí me daba miedo. Lo que te generaba miedo era una sensación que tú tenías. Ajá. ¿Quieres recordar eso? Sí, sentía que salía una viga de mi boca. Entonces... O sea, se abría. Mi boca se empezaba a abrir y sentía que algo iban haciendo de aquí y crecía y crecía y crecía. Y entre más seguía haciendo la meditación, más, más, más... Este... Y ya, ahora cuando caigo en meditación, ¿no? Y caigo solo en meditación cuando estoy muy relajada, cuando estoy muy feliz, cuando me siento plena. ¿Cómo sabes tú que estás en meditación? Para mí eso es nuevo porque yo... Bueno, no sé si sea meditación o sea vieja estar, no sé qué es, pero llego a un punto de relajación y llego a sentir cosas como que si estuviera volando, si estuviera flotando. O sea, de la nada, me tomé un vaso de leche y un pan. O sea, ni... No hay forma de decir que... Ok. Y entonces en ese momento entras en ese estado de relajación. De relajación completa. Y mi marido se da cuenta que... Porque yo cuando caigo en estado, lo que... Comienzo a hacer esto. Mis brazos se elevan. O sea, de repente estoy dormida y estoy con el brazo así, hacia arriba. O sea, mi brazo de la nada se queda ahí y se puede quedar media hora alzado y no sé ni por qué. ¿Y no se te cansa? No. No. Y me encanta tenerlo hacia arriba. No sé por qué. Pero es una posición muy natural desde niña. Desde niña me hago... O sea, despierto y tengo el brazo hacia arriba. Así. ¿Por qué? Eso todavía no. Y entonces tus... Tus cambios que has tenido, me dices que ya no eres tan depresiva como antes. No, no. Yo te comento, antes... Antes de conocer a mi marido yo era una persona muy, muy depresiva. Muy, muy depresiva. Este... Casi tendencias al suicidio. Este... Lo conocí a él y mi vida fue más feliz. Pero de todas formas como que uno no pierde su esencia en cierto punto. Y a él le tocó ver que de la nada yo me ponía a llorar. O sea, o sentía que por más que hiciera lo que me gustaba que era... A mí me encantó trabajar. No me sentía completa. O sea, no terminaba de sentirme feliz. O sea, siempre había algo que... Que decía, no, no es cierto. No lo tienes todo. No lo tienes todo. O por ejemplo, el simple hecho de todas las mujeres. Que, ay, no nos aceptamos, nuestro cuerpo y eso. Yo ya no paso por eso. Estoy... Ah, de verdad. En serio, o sea, a mí ya... Eso es lo mejor del mundo. No, no, no. O sea, a mí ya no me afecta que me digan, ay, que estás... Sí. Ay, que tus dientes están separados. Es que a mí me gustan mis dientes. Si no me gustaran, yo me hubiera ido al dentista y me los hubiera arreglado. O sea, me gusto como soy. Qué bonito. ¿Y eso en qué ayuda la relación tú, Dina? Es muy segura. Ah. Así es que ella es una persona muy segura y... Y lo transmite. Entonces, este... A veces, cuando ella está en su... En un estado de relajación, no sé si esté meditando. Pero se siente, se siente mucha calma. Incluso estamos viendo la tele y... A veces estoy viendo la tele y ella dice, me voy a dormir. Y de repente entran en un lapso como de relajación. Yo apago la tele, ponemos música, es ambiental, como nos gusta. Y se siente mucha paz, mucha tranquilidad. Y eso ayuda para que ustedes estén más contentos. Sí. Estás más en armonía. Sí, yo... Me gusta mucho, en el trabajo, en el trabajo de noche, poner música... Bueno, no música, sonidos de lluvia. Ajá. Y eso no me vuelve una persona muy, muy tranquila, muy serena. Ya me llega, no, que el paciente que se está muriendo. Sí, ya voy, ahorita lo tengo, todo tranquilo. Pero compañeras que a veces te... Te hacen enojar. Ajá. Ajá. Y le digo a mi marido, no, ya lo tomo con filosofía y... Y ya, o sea, en vez de contestarles, digo, tranquila. ¿Y antes no hacías eso? No, antes sí me llegué a pelear con más compañeros, con médicos, enfermeras. Llegué a tener mis encuentros. Ya no, ya, ah, está bien. Si dicen que me equivoqué, pues arreglo lo que hice mal y listo. Sin entrar en polémica. Sí, 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 ya, ya no me, ya no me pongo a discutir con las personas. Excelente. No soy así perfecta, todavía tengo de repente mis momentos de enojo, pero los controlo. O sea, ya no me exalto, ya no me les dejo ir así, ay, tú dijiste y tú. ¿Y crees que eso se deba también a la sesión? ¿Se siente? Pues es que, es que eso tiene poco tiempo sucediendo, o sea. O sea que tú me estás diciendo que los cambios son naturales. Ajá. A veces como que no te das cuenta. Sí, no te vas dando cuenta. Hasta que te percatas y dices, cariño, yo no hacía eso así. Ajá. Sí, volteas para atrás y dices, ay, mira, o sea, ay, me felicito, reaccioné bien. Ajá. Ay, mira qué bonito. Ajá. Calita, me da mucho gusto que estés bien. Se te siente bien. Sí. No, no soy la que conociste hace un año. ¿Verdad que no? No, yo creo que cuando tú me conociste era una persona triste, triste. Sí, porque la primera que conocí fue a tu mamá. Ajá, te llevé a mi mamá. Sí. Este, y pues a mi mamá también. Este, sí, ¿cómo te diré? Una seguridad que se le denota que antes nunca se la había visto. Ay, qué bueno. Ajá. Y ya. Sí me acuerdo de su sesión, ¿eh? Sí. Sí, no, se volvió una mujer más segura. Excelente. Ajá. Carlita, platícame de la moto, ¿ya no te has caído? No, ya no. Soy muy feliz en mi moto. Este, hemos tenido súper aventuras en moto. Platícanos del viaje que hicieron allá, ¿a dónde? Ah, nos fuimos, nos fuimos a la playa la semana pasada y fue un viaje súper increíble porque nos tocó manejar en lluvia, con neblina, una neblina muy, muy densa. O sea, curvas, carreteras, o sea, era un cóctel para una tragedia, pero no, todo muy bien. Sí. Porque cuando vimos en tu sesión, este… Mi amigo Starwood me dijo que cuando me caía levantaba como hermanos espirituales en cada herida. Ajá. Y también cuando me operaron, este, como que cada que hay una herida, una apertura del cuerpo, algo puede entrar por ahí. Sí. Fíjate qué interesante eso, ¿no? Ajá. Sí, no sé si a todo el mundo le pase. Eso es muy interesante lo que estás diciendo. Ajá. Sí, eso de las cámaras, las salas de operación, no sabemos todo lo que se queda ahí pegado y quién se lo lleva. Sí, fíjate que eso que acabas de decir es como para estudiarse, ¿no? Ajá. Como para un tema a tratar así como más profundo. Sí. Bien. Y mira que yo he estado muchas veces en salas de operaciones. Sí. No, bueno, Carlita, ya por favor. De todas maneras, ya traes… porque esa vez le pusimos sus rodilleras… Mis protecciones. Este… especiales. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Para que si volvías a dar el raspón no pasa nada. No pasa nada. Pero no, estoy bien cuidada. Gracias. Bien protegida por Dios y los que me aman. Sí, qué bueno, qué bueno. Qué bueno que lo estés acompañando, qué bueno que estés aquí. Sí, la verdad. Sí. Es parte del cambio, ¿no? Que me gusta compartir y que me gusta que la gente lo vea. Sí, antes me hubiera dicho… Es verdad, sí. Y en otra ocasión no hubiera querido acompañarte. No, en otra ocasión no me acompañaba ni a ver a mi mamá ni a nada. No hubiera venido, sinceramente. Sí. Y qué te hizo cambiar de… El… bueno, sí, también de repente cuando te separas también a veces el estar solo, aprendes muchas cosas. Aprendes a valorar también a las personas. Ajá. También se aprende a valorar. Ajá. Y se aprende… se aprende mucho estando solo, ¿no? Y yo creo que era un periodo de mi vida en el que yo tenía que estar sola. Ajá. Para… para conocerlo un poco yo. Ajá. 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 con los trabajos en eso, ¿no? Ajá. Ajá. Y yo sí vi sus cambios y después de la sesión que hace unos tres meses y ellos vino contigo, pues, sí, ha cambiado..., han cambiado muchas cosas. Ay, me da mucho gusto los contentos. Se te ve la cara como muy feliz. Se me ve la felicidad. ¿Es que sí? ¿Quieres decir la fecha de hoy, Carlita? 20 de junio de 2015. ¿Quieres agregar algo más? No, pues por el momento lo que sigue son como las voces. Es que no es una voz, es un pensamiento en mi cabeza. Ese no desaparece. Sé que no va a desaparecer. Desaparecieron los temblores. Porque la última vez antes de entrar a la sesión con Eri, me di un ataque de temblores, como si tuviera frío. Pero no tenía frío. Eri hasta me puso un chal encima. Porque me veía temblar y temblar. Y yo decía, es que no tengo frío. A mí me gusta el clima frío. Y después descubrimos que eran todas esas energías que estaban dentro de mí que no querían que entrara a sesión. ¿Verdad? Y además entraste súper bien. Sí, sí, sí. Entré así rapidísimo. Sí, sí, sí. Es un trabajo excepcional. Así es de que, pues, muchas gracias muchachos por compartir. Gracias por haber venido hasta acá. Y bueno, pues ahora vamos a trabajar a ver qué tal. Ajá, pues a ver qué. Qué tan propicios los dioses son el día de hoy. Ah, ok. Muy amable. Gracias. Gracias. Gracias.